Esto dice, cuando toca, se lo saben sí o no, se lo saben sí o no, entonces, dame tumbado Juan, anda Mira que lucho en esta vida, bastante trabajo que he pasado, dice, yo soy de, y que, repítelo Mira que lucho en esta vida, bastante trabajo que he pasado, yo soy negro, negro con resultados Dice, qué pena me da contigo, viendo el pasar de los años La persona prosperando, y no da tu brazo a torcer, y si te voy a hacerme daño, pero te ando benevolosa Y te emplea tu tiempo hermosa, también nunca llegará, dice, me pregunto por qué Vive de ese boimo, mantienes el pesimista, si no puedes propiedad, ver a la gente pasar Las estaciones del año, verás el mundo mirando, y usted en el mismo lugar Dice, porque hay maldiciones, señor, y que llega en el cielo, botas rebotas y rojas Y no puedes llegar, el talento se impone, y voy a cerrar mis bocas y verán Que el que vuelve, pues, y que... Una huya Una huya Dice, dice Oye, con la venta y sámen mami He tenido peluza Boca, boca, boca Caminante no hay camino, se hace camino a la pata Boca, boca, boca Pero michela por el medio, pa' tocar que la melota El cielo le da los labores Y otro va a ser casado Y se casen pa' martir Quiero dejar el monstruo Y se casen pa' casar Y otro va a ser casado 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 Cuando me refiero a negro Me refiero a los cubanos A todos los que han luchado señores Y se casen pa' casar Y otro va a ser casado Yo soy negro Y otro va a ser casado Yo soy negro Y otro va a ser casado Y otro va a ser casado Negro con resultado Negro con resultado Negro con resultado Muchachos como me ala Como me ala Como me ala A mi, a mi, a mi Me pongo yo Salsa con rumba Y pa' no pa' no Como me ala A mi, a mi, a mi Me pongo yo Salsa con rumba Y pa' no pa' no C interceptor Y tunga Y pa'no y pa'no Y pa'no Y pa'no Panamaría, Panamaría, Panamaría Panamaría ¡Ahhh! ¡Arriba te veré! ¡No soy el hijo de Teresa! ¡Tipaco, guaguacón! ¡Tipaco, guaguacón! ¡Tipaco, guaguacón! ¡Tipaco, guaguacón! ¡Tipaco, guaguacón! Señoras y señores Si yo le pido un favor, ¿ustedes me lo agradecen, sí o no? Si yo le pido un favor, ¿ustedes me complacen, sí o no? ¡Tipaco, guaguacón! Yo en el nombre de mi orquesta En el nombre de mi manager En el nombre de la alcantía también, en el nombre de todos ustedes Yo quisiera que ustedes me regalaran un segundo de silencio Por agradecimiento a esta cosa tan linda ¿Me complacen, sí o no? ¡Tipaco, guaguacón! ¡Junabuyacali! 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 por resultados, mira que luchas en esta vida, para que trabajo he pasado, yo soy negro, negro por resultados, yo me arrodillo ante esta tierra tan linda, negro por resultados, que Dios me lo bendiga, muchas gracias, 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 negro por resultados, negro por resultados, negro por resultados, Tegro por resultados Tegro por resultados Gracias, gracias a nadie Tegro por resultados Y mira que he luchado, amiga, y mira Y mira que he luchado en esta vida No sé qué trabajo que he pasado Yo soy tegro Tegro por resultados Mira que he luchado en esta vida No sé qué trabajo que he pasado Yo soy tegro Tegro por resultados